El estadio de béisbol San Fernando en Lerdo, Durango Se estremece con un acontecimiento sin igual Sábado 3 de julio Llega la madre de todas las bandas Pasando el recodo de Don Cruz Lizárraga Maldita sea mi suerte Porque reconocí Porque yo no te debo querer ¡El reto! Quiero en aguantar y gozar a la vida Pa' que no me cuente ni me echen mentiras Cuando camino se llena mi mente tu imagen ¡Y brunda los recoditos! ¿Qué harán ganas de verme? ¿Jugarás cualquier pretexto? ¿Hasta crees que yo sí? ¡Bunda los recoditos! ¡Es que eres tan perfecto! ¡Jarifranco! ¡Ay, fue bonito! ¡Del verdadero! ¡Y los mismos del Inore! Sábado 3 de julio Estadio de béisbol San Fernando en Lerdo, Durango La venta especial Primeros boletos 200 pesos en puntos boletea ¡Ven a escribir la historia! ¡El reto! ¡Gracias! ¡Gracias!